Vamos a recordar lo que hemos visto esta semana Hemos definido el modelo de negocio a través de la herramienta del Canvas Hemos explicado cada uno de los nueve bloques que lo configuran Y hemos aplicado colores distintos a la parte derecha e izquierda del Canvas Todo ello hemos visto en la aplicación práctica Y al iniciar el módulo os formule una pregunta reto ¿La recordáis? ¿Qué había cambiado de nuestro entorno? Pues bien, ¿Quién lo descubrió? Nuestras cajas ¿Por qué las hemos movido? Para despertaros esa curiosidad que tiene que tener todo emprendedor Y aquellos que ya la tenéis que siga creciendo No olvidéis de participar en nuestra cuenta de Twitter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!